Ha fallecido el ex congresista, ex primer vicepresidente Luis Jampietti. Minuto de silencio en el Congreso de la República. Fallece almirante y ex vicepresidente de Perú Luis Jampetri Rojas a los 82 años. Hoy ha fallecido el almirante Luis Jampetri, y por ese motivo necesito que me ayudes con algo que te voy a proponer al final del vídeo. Pero antes, voy a contarte todo lo sucedido, para que sepas lo que ha ocurrido realmente. El ex vicepresidente del Perú, Luis Jampetri, ha fallecido a la edad de 82 años. La noticia fue confirmada durante la sesión del Pleno del Congreso el miércoles 4 de octubre, cuando se rindió un minuto de silencio en su memoria. Luis Jampetri, quien también fue vicealmirante en situación de retiro, había ocupado el cargo de vicepresidente durante el gobierno de Alan García y había sido congresista por el APRA. El parlamentario José Cueto de Renovación Popular informó a sus colegas sobre el fallecimiento de Luis Jampetri Rojas. El Congreso de la República expresó sus condolencias a través de las redes sociales, extendiendo su apoyo a los familiares y amigos del excongresista. ¿De qué ha muerto Luis Jampetri Rojas? Las causas del fallecimiento de Luis Jampetri se desconocen por el momento. Pero todo apunta a que ha podido tratarse de un fallecimiento por causas naturales. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento. Eso me demuestra que eres una persona comprometida con ayudar al prójimo. Seguro que Dios Padre sabrá recompensar tu generosidad llegado el momento. Solo necesito que repitas conmigo esta oración para salvar el alma de Luis. La oración dice así. Padre Santo, Dios eterno y todopoderoso, te pedimos por Luis Jampetri, al que llamaste de este mundo. Dale la felicidad, la luz y la paz. Que él, habiendo pasado por la muerte, participe con los santos de la luz eterna, como le prometiste a Abraham y a su descendencia. Que su alma no sufra más, y te dignes a resucitarlo con los santos el día de la resurrección y la recompensa. Perdónale sus pecados, para que alcance junto a ti la vida inmortal en el reino eterno. Por Jesucristo, tu Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Si quieres ser partícipe de su dolor, puedes dejar un like y un comentario, para así demostrar tu apoyo a los familiares del fallecido en estos momentos tan difíciles para ellos. Descansa en paz, Luis.